Hola, hola mis amores, buenos días, ¿cómo están? Hoy lunes, ya fui al gimnasio, ya mejor dicho, voy a emprender una nueva aventura, voy para un nuevo destino, todavía no les puedo decir cuál, pero voy con mi mamá. El día en Colombia estuvo cortita, pero sustanciosa, y voy a volver muy pronto, pero antes de irme, obviamente, tengo que comer lo que más me gusta, ya les muestro qué es. Bueno, les presento la limonada de coco, yo no sé si estoy allá en todos los países por la cosa más deliciosa que hay, es una limonada que le echan leche de coco, es súper dulce, yo creo que hasta leche condensada debe tener, no, no les puedo explicar lo suficiente. Y ya llegó la comida, y también mi bella madre, madre parece es Etna, la de, ay, la gente sabe cómo es Etna, ella se llama Etna, pero hay un carácter que trae así gafita siempre, Etna, Etna algo, la cara de confusión. Pues sí, a mí me toca hacer las historias así, porque si me hago así, vean esa luz tan horrible, pero si me hago así, ya hay luz bonita, y pues bueno, nos vamos con la bella madrecilla, madrecilla, de viajecillo, véanla ya gritando que no. Quiero que sepan que mi mamá y yo somos igualita, nos encanta el dulce, y además pedimos el helado del mismo sabor. Mamá, cheers, arequipe con cheesecake, o sea, en serio, este paseo va a ser de pura comida, amo viajar con mi mamá. Y bueno, ya nos vamos, ¿a dónde creen que vamos? Estoy leyendo sus comentarios, y amo como me están regañando por haber comido helado de leche, y limonada de coco con leche, lo siento, es que ya me iba de Colombia y lo tenía, o sea, tenía que, así me enferme. Bueno, quiero contarles que vamos a tomar mezcal, eso solo quiere decir una cosa, llegamos a la Ciudad de México, y así nos reciben, vean. Resulta que Pantene nos invitó a la Ciudad de México a tener una gran experiencia todos estos días, vean lo que me dejaron por acá encima de mi cama. Esta linda bata que dice Pautips, y Pantene, y vean allá al otro lado de la habitación. Y bueno, mis amores, antes de acosarme a mí, les quiero contar que Gracie, Rendón y Mike Bahía están participando en Mira quién baila de Televisa, que es un show ahí que bailan y la cosa, y resulta que Mike estaba amenazado. Entonces, nos vamos a unir todos, mexicanos, colombianos, mejor dicho, de donde ustedes sean, lo único que tienen que hacer es ir al link que les voy a dejar acá, y tienen que seleccionar a Mike. O sea, ustedes votan por la persona que quieren, que se quede, y aceptan los términos y condiciones, y ya está, para que no lo saquen. Y ahora sí nos vamos a descansar con mi bella madre, porque estamos cansadas, ya está súper tarde aquí en la Ciudad de México, mañana va a ser un lindo día. Mañana les estaremos usando cositas aquí por Insta Stories, entonces muy pegaditos, que descansen, besos. Buenos días, hoy quiero que mi mamá pruebe algunas cosas mexicanas, entonces pedimos unos chilaquiles verdes de desayuno y le encantaron, vean, con crema, queso. Yo no sé qué más tienen, pero mmmmm. Bueno, vamos a ver qué actividades hay para hoy, voy a abrir por acá, esperen, chun, 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 chun. Hola Pau, bienvenida a México, tanana, ¿qué? Ahora me cambiaron el nombre. Bueno, hagámosle cuenta que aquí dice Pau Tips, hoy es 7, entonces hoy vamos a tener fotitos. Ya me acabo de bañar y me dejaron estos dos productos en el baño, es el nuevo champú de agua micelar y el acondicionador. Y o sea, la primera impresión me dejó el pelo demasiado suavecito. O sea, quería probarlo primero para decirles, lo voy a seguir probando, pero está bueno, está resbaloso. Y bueno, amores míos, seguimos aquí en la producción, vean esta belleza de pink. Estamos aquí en un grupo de colombianas, te les muestro el resto. Y bueno, lo que estamos haciendo es tomando unas fotos, por eso no les he mostrado mucho. No, pero ya casi. Ya casi. Bueno, les voy a mostrar un poco del estudio, así calladitos, porque no se puede a mucho. Vean esos globos, vean a la bella Paulina. Y bueno, por allá tiene, ya en el saludo ya tenemos allá globitos. Estos son los efectos especiales, que después ven en fotos así como, oh sí, vuela, o no sé, flota, lo que sea. Pero son en realidad bombas y un señor teniéndolas todo el tiempo. Ay, qué bonito. Vean esta niña tan linda que vino por acá y se me sentó al lado. ¡Hola, mi amor! Ya, cada vez somos más colombianas. No, ¿qué? Las colombianas al poder, o sea... Venimos a un lugar que se llama Café Jarocho. Probamos este chocolate, un café de olla y churritos de cajeta. No, mi mamá está matada aquí, todo le parece deliciosísimo. Gracias. Gracias por ver el video.